El Deportivo Guadalajara completó este jueves su cuarta sesión de trabajo de la semana con la buena noticia de la incorporación de Pantoja a medio del entrenamiento y comprobar que el susto de ayer de la hucha no fue más allá. Los de José Luis Echari afrontaron una sesión suave y de recuperación en la que aprovecharon para afinar su puntería en libres directos y preparar jugadas de estrategia. Mediado del entrenamiento, Pantoja, que llevaba varios días al margen del grupo, se unió al resto de sus compañeros, mientras que la hucha completó la sesión sin mayor problema tras las molestias del miércoles en su rodilla. Quien se ha entrenado al margen del grupo ha sido Chema Lorente, que ayer se retiró antes de tiempo con molestias físicas.